Muy bien, bienvenidos a una nueva edición de Agritotal TV. En esta oportunidad nos visita el doctor Orlando Martínez, él es el presidente de la Federación Argentina de Cámaras Agro-Aéreas. Ahí vamos. Y hoy, bueno, la verdad es que estuviste dando una charla muy interesante acerca de todo lo que tiene que ver con las aplicaciones aéreas, que es una disciplina que está muy cuestionada. Muchas veces no sabemos hasta dónde por un tema ideológico o hasta dónde por un tema técnico. Y bueno, vos hiciste bastante hincapié en esto. Y me interesa un poco que nos transmitas cuáles son los puntos sobresalientes que vos presentaste. Hernán, el punto inicial de esta presentación era poder sacar el miedo que envían algunos mensajes a la sociedad sobre la deriva que los aviones tienen. Nosotros hoy pudimos demostrar cómo se hace un trabajo, cómo se puede controlar un trabajo y cómo podemos dar fe de lo que hacemos. Porque queda registrado, porque queda en tiempo real, se puede ver. Es decir, todo lo que la tecnología moderna permite lo tenemos arriba de un avión y lo podemos bajar y verlo en tiempo real en cualquier parte del mundo, en tiempo real. Por lo tanto, cuando se nos endilga algunas acciones, ¿qué por ahí la puede hacer? Yo no digo que somos todos santos, pero algunos se puede desviar. Bueno, a ese habrá que darle el castigo que se merece. Pero envolver a la actividad dentro de un concepto de mala praxis general, personalmente no lo acepto porque sé las cualidades y condiciones de un 98% de agroaplicadores trabajando en el país. ¿Cuál creés vos que, por acá cuando entran los sentimientos, digamos que la parte técnica es muy difícil de contrarrestar estas preconcepciones, ¿cómo creés vos que habría que hacer? ¿Cuál es tu impresión para que la sociedad, quizás más ajena al sector, empiece a entender que esto no es tan así? Mirá, nosotros empezamos primero por dar fe de la formación de nuestros profesionales. Hacer un piloto aeroaplicador lleva 5 años. Por lo tanto, el que está al mando de un avión es un profesional, es una persona que conoce lo que tiene que hacer. Y el mensaje a la sociedad es este, que cuando ve a un avión no está viendo a un enemigo, está viendo al amigo que está cubriendo un cultivo para darle alimento y para darle salud. Porque el alimento transformado en resistencia inmunológica es a través de la comida. Por lo tanto, estamos favoreciendo a la sociedad, le estamos cubriendo el aspecto nutritivo y la salud en general. ¿Cómo crees que desde el punto de vista ya legal habría que encargar el tema? Hoy en día, las autoridades de aplicación terminan siendo los propios municipios y quedamos medio presos del humor del Consejo Deliberante o del Intendente de Turno. ¿Vos crees que esto tiene que levantarse una ley nacional? ¿Cómo lo ves? Mirá, trabajamos durante un año para sacar, juntamente con el Ministerio, convocado por el Ministerio de Agricultura de la Nación, nos convocaron y con varios actores, Aprecida, Crea, Federación Agraria, CAV, Fadia y demás, hicimos lo que se llamaron las pautas de aplicaciones urbanas y periurbanas. Eso fue una revisión de 160 trabajos, no solamente nacionales, sino internacional. Por lo tanto, estamos con los elementos suficientes para poder hacer una ley de agroquímicos, pero nosotros vamos un poquito más allá. El avión no tiene nada que ver con el agroquímico. El agroquímico es otra situación. Entonces, estamos hablando con la gente de los diputados, de la Cámara de Diputados de la Nación, y en especial con los de la Comisión de Agricultura, para intentar convencerlos de hacer una ley de aplicación exclusivamente, aérea y terrestre. Porque eso estaría marcando perfectamente la identificación de hasta dónde llegan nuestros riesgos y aparece el riesgo del producto, que no tiene que estar atacándonos a nosotros por eso. Bueno, Orlando, la verdad te agradecemos mucho. Es un tema que apasiona y como apasiona, apasiona tanto a unos como a otros. Así que esperemos que se dé el marco legal, que se dé un marco científico y que, bueno, bajemos un poco este nivel de confrontación que muy poco tiene que ver con nuestra actividad. Muchas gracias. Estoy, concuerdo con tu definición y espero que seamos todos. Y un dato que di recién, no nos olvidemos que están, cada minuto, están muriendo en el mundo 17 personas de hambre, no es menor. Convoquémonos. Muchas gracias.